Gracias, estimados lectores de VerdadesYRumores.com, por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contraste. No hay buenas noticias desde la oposición. Lo que era previsible se está cumpliendo. El esfuerzo de Juan Guaidó por construir un nuevo pacto unitario no está dando los resultados esperados. ¿Por qué no está dando los resultados esperados? Porque los líderes de unos sectores bien importantes dentro de la oposición han rechazado la pretensión de prorrogar el gobierno interino. No solo se trata del fracaso de los 18 meses que tiene Guaidó en el poder de enero del 2019. Se trata sobre todo de la terquedad, de la terquedad por mantener una orientación de la lucha opositora, que no ha dado resultados esperados. Pero que en el fondo lo que busca es prorrogar la franquicia en el exilio, que ha manejado un sector muy pequeño, pero muy poderoso del gobierno interino. Y que les ha permitido hacer grandes negocios con los activos del país en el exterior y con las empresas del Estado también en el exterior. Ese sector quiere seguir en el poder porque es muy sabroso estar en el poder, manejar tanto dinero y amasar fortuna o prepararse para eventos electorales futuros. No importa lo que sufra el país, para ellos solamente es importante hacer negocios. Desafortunadamente Juan Guaidó se ha dejado guiar, controlar, conducir por ese sector muy poderoso de su partido Voluntad Popular. Desafortunadamente Juan Guaidó no ha sido capaz de ver con claridad que se necesita una reorientación de la estrategia de la oposición. Se ha empeñado en la prolongación o en la prórroga del gobierno interino. Y ahí están las consecuencias. María Corina Machado dijo que no participaría en ese pacto unitario, aunque es posible que vuelva a reunirse con Juan Guaidó. Antonio Ledesma también rechazó prorrogar el gobierno interino. Y más recientemente Enrique Capríez también fijó su posición e incluso decidió participar en las elecciones del 6 de diciembre. No es hora de satanizar a nadie. Pero es la hora de ser sinceros con el país. Esta es la consecuencia de los errores del gobierno interino. Juan Guaidó todavía está a tiempo de rectificar. De rectificar a fin de sumar a todos estos liderazgos en una lucha que es trascendental para Venezuela. Si no es capaz de ver el momento histórico que está viviendo él y el país, será desplazado. Es muy probable que estos liderazgos que han rechazado participar en ese pacto unitario sean capaces de capitalizar el descontento popular. Descontento popular que no tiene la crisis política entre sus prioridades. Descontento popular que tiene como prioridad resolver sus problemas económicos y las consecuencias sociales que ha tenido la crisis económica. Si Enrique Caprílez, María Corina Machado, Antonio Ledesma o cualquier otro líder opositor, logra comunicarse de forma efectiva con ese pueblo que sufre, Juan Guaidó será desplazado de la lucha de la oposición. Desde verdades y rumores, hemos acompañado a Juan Guaidó desde enero del 2019, pero también tenemos meses alertando sobre el fracaso del gobierno interino y advirtiendo sobre la necesidad de un cambio en la orientación y sobre todo de una depuración que permita sacar a todos esos alacranes que están a su alrededor y que solo ven a la crisis venezolana como un negocio. Ya regresamos, en contraste con Darwin Chávez, con nuestro invitado de hoy, José Luis Pirela, diputado de la Asamblea Nacional, dirigente de la oposición en Zulia, con quien conversaremos no solo sobre la crisis que atraviesa la oposición, sino también sobre los problemas que afectan a la frontera con Venezuela. Ya regresamos. Conversamos con el diputado zuliano José Luis Pirela. Gracias José Luis por aceptar la invitación, por estar en este programa. Gracias a ti Darwin. Es un verdadero placer conversar contigo, periodista venezolano, periodista político, actualizado y preocupado por el acontecer nacional. Ahora que mencionaste la palabra preocupación, de verdad que desde la oposición no llegan buenas noticias. Parece que el intento de Juan Guaidó por construir un nuevo pacto unitario no está dando los resultados esperados. ¿Cuál es tu visión de lo que está ocurriendo en torno a la unidad opositora? Yo creo que hay varios enfoques que deben ser vistos con muchísima madurez política. Por una parte, ¿cuál es la línea estratégica acordada por los sectores democráticos del país? Yo creo que eso es lo fundamental. Lo fundamental es que aquí se define una ruta y la ruta es cese a la usurpación o cese de la usurpación gobierno de transición y elecciones libres. Eso no se puede invertir. Ese es el orden en el que estamos totalmente de acuerdo y totalmente unidos. ¿Dónde están las diferencias? Bueno, en que en esta hora tan dramática que vive el país, no caigamos de nuevo en los errores que se cometieron en el pasado y que la estrategia se sitúe en función del objetivo del cese de la usurpación. Errores del pasado, contradicciones, en el mejor momento de movilización popular que existía en el país, grandes concentraciones en toda Venezuela, grandes apoyos y gran disposición esperanzadora de la gente en la calle. Se cayó en Oslo, se cayó en Barbados, ya se había producido el anterior error del diálogo número 10 en República Dominicana, y en este momento se planteó también un esquema en el que se señala una consulta. Nosotros, desde la fracción parlamentaria 16 de julio, desde los liderazgos de María Corina, Antonio Ledezma, Fernando Álvarez Paz, de las organizaciones políticas de la Alianza 20 de Venezuela, Alianza Bravo Pueblo y Gente Emergente, no compartimos la necesidad de una consulta. En primer lugar, porque el pueblo ya fue consultado el 16 de julio. ¿Qué consulta se hizo? Y la consulta cotidiana en Venezuela es, no hay luz, no hay agua, no hay internet, no hay gasolina, no hay servicios, no hay atención, hay inseguridad y hay miles de problemas. En cada enfermo del COVID-19, en cada fallecido, en cada médico fallecido, en cada ciudadano sin transporte, está la misma respuesta. Queremos salir de maduro, queremos el cese de la usurpación. María Corina planteó, junto con Antonio y un grupo de personalidades, la operación de paz y estabilización, que es una especie de coordinación del movimiento interno en Venezuela, del interinato y de todas las fuerzas democráticas, junto con la coalición internacional. Eso no es una imposición, Darwin, es una propuesta, es un planteamiento, que para nosotros se nutre la posibilidad del cese a la usurpación. ¿Por qué nutre esa posibilidad? Porque no se trata de la declaración de voceros internacionales sobre este o aquel tema, se trata de hechos concretos, de realidades que en Venezuela están en evidencia. Por ejemplo, la presencia de grupos irregulares y terroristas, la presencia de la FARC, la presencia del LN, la presencia de las actividades del narcotráfico, la compra de los carteles mexicanos. Los carteles mexicanos están aquí en el sur y han metido comprando bienes, comprando fincas, poblando silenciosamente la frontera, y podemos hablar de ese tema más adelante. Lo vamos a tocar en la segunda parte del programa, José Luis. Tenemos, perfecto. Y tenemos además un problema bien serio, que es la interferencia de fuerzas ocupacionales extranjeras, rusas, iraníes y cubanas en nuestras Fuerzas Armadas. Y Maduro salió con un planteamiento de liberación, que llamaron indulto disparateramente de presos políticos. Pero ¿cuántos militares, cuántos oficiales de las Fuerzas Armadas han liberado? Ni uno solo. Ni uno solo. Entonces, ese es el cuadro venezolano. Ahora, frente a ese cuadro, una parodia de elecciones parlamentarias, una parodia de elecciones parlamentarias para nosotros está descartada, porque eso es situarnos en el 20 de mayo, donde se produce una elección fraudulenta, que no la reconoció el país, en la que el país no tuvo participación, y adicionalmente el mundo entero no reconoce a Maduro. Entonces, la convocatoria de esas elecciones, tutelada desde la usurpación, bueno, desde el punto de vista doctrinario, los actos ejercidos por poderes usurpadores son nulos y sus efectos igual. Entonces, no podemos reconocer esas elecciones parlamentarias. La consulta, ya explicamos por qué no creemos en la necesidad de la consulta. Y no es un capricho, lo podemos debatir. Estamos dispuestos a debatirlo. Lo hemos debatido con aliados internacionales. Lo hemos debatido con sectores políticos en el país. Estamos dispuestos a debatirlo con Guaidó y con quien haya que debatirlo. No es necesaria la consulta. Y además, si algunos sectores se empeñaran en realizar la consulta, nosotros debemos advertir desde nuestra visión que una consulta sería un fracaso. ¿Por qué? Porque la consulta anterior te da una referencia de 7, 8 millones de venezolanos participando. ¿Cuántos venezolanos pueden participar hoy? Si tú haces una consulta presencial, no hay gasolina, no hay transporte para movilizar a la gente hacia los centros de consulta. Si decides hacerla virtual o vía online, como estamos conversando tú y yo, bueno, el día que fijemos esa fecha, el régimen hace un apagón nacional y con que desconecten dos o tres horas la electricidad o tumben el internet, como muchas veces hacen, bueno, sencillamente la consulta se cae. Y para consultar algo que ya está consultado. Entonces, es una reacción... ¿Por qué crees tú, entonces, que la gestión interina de Guaidó se empeñe en la consulta, se empeñe en prorrogar la gestión, el gobierno interino, si la estrategia ha fracasado? Bueno, pero la estrategia ha fracasado o no ha cumplido el objetivo del cese de la usurpación porque se han cometido errores y contradicciones. Si tú tenías un pueblo fervoroso en la calle, dispuesto a la movilización, defendiendo el interinato, además, aquí nosotros no estamos planteando, ni María Corina, ni Antonio, ni Fernando, ni ninguno de nosotros está planteando desconocer a Guaidó como presidente interino. Eso es lo que establece la Constitución, el 233 de la Constitución. Y nosotros lo respaldamos en el 2019 y en el 2020 con observaciones, con críticas, con señalamientos que tienen que ver con nuestra visión estratégica de la lucha por rescatar la democracia y la libertad en Venezuela. No se trata ni de caprichos ni de descalificaciones. Nosotros estamos haciendo un planteamiento muy serio y ese planteamiento tiene que ver con que se desarrolle una estrategia clara y definitiva alrededor del cese de la usurpación. Y esa estrategia clara y definitiva no puede tener contradicciones. No puede tener lo que pasó recientemente, que vino una misión noruega y nadie sabía quién la había invitado, quién había motivado, quién había impulsado. La esencia de esa misión noruega que al final se fue con las manos vacías. Pero no nos extrañaría que en los próximos días aparezca otra misión a plantear una mesa de diálogo porque las elecciones pueden ser una salida. En Venezuela no hay condiciones electorales porque provienen de la usurpación, porque no hay servicios públicos, porque no hay condiciones. Y además, frente al tema del COVID-19, ¿cómo haces tú para hacer colas y concentraciones de una campaña electoral o de una...? Nosotros no vamos a discutir. Mira, no vamos a discutir. No nos vamos a sentar a discutir condiciones electorales porque nosotros no vamos a participar en una parodia electoral. Quienes decidieron abandonar, traicionar o olvidar la ruta, cese a la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, le están haciendo un juego al régimen. Y quienes de buena fe puedan participar en eso, si es que la ingenuidad los mueve, están jugando contra la estrategia democrática. En consecuencia, no discutir condiciones electorales porque no vamos a participar en eso. De la posición de María Corina y Antonio Ledesma, me llamaron la atención un punto que coincide en ambos. María Corina habla de corruptos en el gobierno interino, mientras que Ledesma habla de corruptos pero también de traidores. ¿A quién se refieren? ¿A quién están acusando de los errores cometidos por el gobierno interino de Guaidó? Bueno, está señalándose los errores y cuando se señalan los errores, los errores tienen unos autores. Y esos autores son con los compañeros que conforman la mayoría en esa asamblea y que desde la dirección del E4, que también los confiscales confiscaron los partidos, bueno, aceptaron ir a diálogos, por ejemplo. Y esos diálogos son un rotundo fracaso y no le han servido al país, sino para burlarse de la esperanza popular. Eso es un error. Ahora, no podemos hacer la política mirando por el retrovisor solamente los errores del pasado. Los errores del pasado deben servir como lección de aprendizaje, deben servir como factor de revisión, de rectificación y de orientación de nuevos rumbos que sí te lleven al objetivo que tienes planteado. Cuando se hacen señalamientos, entonces es lo que se está pidiendo, que actuemos con seriedad, que este país tiene una esperanza, este país está sufriendo y este país merece que se le hable con la verdad, que las diferentes posiciones políticas se conozcan en el marco de la autenticidad. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Cuál es tu opinión? Vamos a señalar la opinión. Y cuando dicen, bueno, hay gente que traicionó, etcétera, bueno, están diciendo porque hay dirigentes de varias organizaciones políticas que han estado alrededor del presidente Guaidó y que hoy están promoviendo la participación en las elecciones parlamentarias. ¿Eso qué es? Eso es un abandono a la ruta acordada. Ese es un factor de distracción, es un factor de confusión y de desinformación y es la pretensión de meterle al país un cuento y una mentira porque aquí hay un poder legislativo legítimamente electo en el 2015, un poder legislativo que no puede ser echado a un lado por unos usurpadores y que además tiene que plantearse un debate sobre si la Asamblea Nacional va o no va a la continuidad constitucional de su mandato porque tú no le puedes entregar el poder legislativo legítimamente electo por 15 millones de personas a una convocatoria y a una parodia promovida desde factores usurpadores porque son nulos sus actos, son ilegales. En consecuencia, los sectores que están promoviendo unas fraudulentas elecciones parlamentarias saben perfectamente que irán a unas elecciones que no serán reconocidas por el país, que no tendrán el acompañamiento de las mayorías nacionales y que tampoco tendrán el reconocimiento internacional. Entonces, eso es solo para montar un show político que le sirve al país. Ahora, María Corina habla de la acción internacional, de una acción militar, le da un nombre muy bonito, pero se trata de una acción militar. Pero Elliot Abrams, días después, cuestiona eso y dice que eso es una visión algo fantasiosa. ¿Cómo plantean ustedes que se puede llegar a esa acción militar que ponga fin a la catástrofe que vive? Yo creo que la declaración del señor Abrams fue desconsiderada con María Corina, en primer lugar. En segundo lugar, y nosotros hicimos el reclamo formal de que no aceptábamos ese tipo de lenguaje en base a una propuesta y un planteamiento. En segundo lugar, tú tienes que recordar, como lo recordarán todos nuestros televidentes, que los voceros del gobierno norteamericano, desde el presidente Donald Trump hacia abajo, han dicho que en el caso de Venezuela todas las opciones que están en la mesa. Correcto. Cuando un gobierno aliado de la causa democrática venezolana dice todas las opciones están en la mesa, ninguna de esas opciones, cuando algún dirigente venezolano, en este caso María Corina, la mencione, puede ser vista como un factor de realismo mágico. Porque ellos mismos plantearon que todas las opciones están en la mesa y hay operaciones en desarrollo. ¿O qué es la operación antinarcóticos del Caribe y el Pacífico? Parte de una acción militar frente al hecho de que tienes la presencia de insurgentes, de guerrilleros, de terroristas, etc. Y desde allí, desde las aguas territoriales, los están combatiendo. Entonces, no estamos hablando de realismo mágico. María Corina está hablando con mucha seriedad. Antonio también. Fernando también. Y los partidos de la alianza y los factores de la alianza, estamos hablando muy claro, haciendo un planteamiento. De manera que no hay un problema de realismo mágico. Los voceros norteamericanos dijeron todas las opciones están en la mesa. ¿O es que ahora se está negando alguna opción? ¿Y ahora por qué hay ese retroceso entonces, José Luis? Bueno, porque se está confundiendo la gimnasia con la patria. Una cosa es que tú no compartas la consulta y tengas críticas en el enfoque estratégico del desarrollo de acontecimientos que vienen y de otros que vendrán, planteando una operación de paz y estabilización. Y otra cosa es desconocimiento del liderazgo o de la responsabilidad que tiene el interinario. Eso no puede confundirse. Nosotros no estamos desconociendo a Guaidó. Y eso no puede ser percibido. El planteamiento de María Corina no puede ser percibido como un desconocimiento a Guaidó. No. Si nosotros somos los promotores del 233, si la gente se va a los archivos de la Asamblea Nacional, puede buscar la sesión del 8 de enero. del 2019. Y ahí está la posición nuestra. Y de ahí para acá, toda nuestra posición tiene que ver con el desarrollo del artículo 233 que contempla el interinato en manos del presidente de la Asamblea Nacional. Por una parte está eso. Por otra parte, sectores del país. Antonio Ledesma denunció la presencia misilística de los rusos en Venezuela. Esos son qué armas de guerra. Hemos observado, y yo creo que en otro programa conversamos sobre eso, sobre la presencia de la colonización iraní en Venezuela. La presencia de armamento, de militares, y todos los negociados en los que se ha metido Irán en Venezuela. Entonces, no es un problema solo de los venezolanos. La presencia de los factores anti-occidente en Venezuela representa un problema de seguridad continental, representan un peligro para Estados Unidos, representan un peligro para Brasil, para Colombia, y para varios países del continente. Entonces, hay gente que dice, no, lo que pasa es que María Corina está planteando una intervención y Estados Unidos no está de acuerdo con la intervención. ¿Qué va a pasar en el momento en que la amenaza de la seguridad continental no comience a ser simplemente una advertencia, sino un hecho? Bueno, que los sectores van a tener que actuar. Y lo han dicho también los parlamentarios norteamericanos. Entonces, aquí no hay realismo mágico. Aquí nadie se está engañando y ni nadie está jugando al tremendismo o al protagonismo, que es lo que pretenden señalar, que queremos jugar al protagonismo, que queremos... No, 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 no. Queremos que se defina una estrategia. Esa estrategia para nosotros debe contemplar dos elementos fundamentales. Uno, coordinación con los aliados internacionales. Y dos, entender que estamos limitados, pero aún limitados por las condiciones de Venezuela y por la pandemia, el COVID, etc. Venezuela o los venezolanos tenemos que prepararnos para desarrollar dentro del país un gran movimiento cívico nacional de reclamo, de protesta contra la usurpación. Esa movilización, el pueblo venezolano, que es valiente, que tiene fuerza, que tiene historia, que tiene una historia heroica, que está dispuesto y que interpreta en la búsqueda de los aliados internacionales la interpretación de Bolívar cuando buscó el apoyo de la misión británica para seguir desarrollando la libertad en Venezuela y en el continente. Entonces, esa es la percepción y es la visión nuestra y estamos obligados a defenderla. Ahora, creemos que el pueblo venezolano está dispuesto, está hoy en sus casas, encerrado en la pandemia, con muchas limitaciones económicas, pasando penurias y necesidades, pero está dispuesto a defender la democracia y a defender la libertad, pero con un planteamiento serio, con una estrategia seria, con una definición, no que lo lleves a una concentración y al otro día o dos o tres días después digan, no señores, vamos a hacer una mesa de diálogo con Oslo, una mesa de diálogo con Noruega, porque eso enfrió el ánimo, que enfrió la capacidad movilizadora de la gente y ese es un hecho erróneo que hay que interpretar, que hay que estudiar y que hay que tener presente en el análisis de la estrategia de hoy. Ajá, José Luis, vamos a una pausa. Al regreso, quiero que toquemos el tema de la inseguridad fronteriza. Tú eres miembro de la Comisión de Fronteras de la Asamblea Nacional y la situación en la frontera cada día es peor. Tengo entendido que la presencia de la disidencia de las FARC cada día es más evidente en algunos poblados del Estados Unidos. Pero vamos a una pausa y ya regresamos. www.verdadesyrumores.com No anunciamos qué ocurrió, explicamos el por qué, para qué y cómo de los hechos. Análisis, interpretación, opinión y denuncias 100% originales. www.verdadesyrumores.com Diario digital de interpretación y opinión Regresamos en Contrates con José Luis Pirela, diputado, miembro de la Comisión de Fronteras de la Asamblea Nacional. José Luis, tú has sido un denunciante permanente sobre la presencia de la guerrilla en Venezuela. De hecho, en el primer bloque lo mencionaste. Venezuela pudiera convertirse en epicentro de un centro de conspiración internacional en América a través de la presencia no solamente de la guerrilla colombiana, sino de Irán, de Hezbollah, incluso de fuerzas militares rusas. ¿Qué está ocurriendo en la frontera? Porque se habla de que la disidencia de las FARC está ocupando a algunos poblados o tiene una presencia muy activa en la frontera. Bueno, en primer lugar, debo recordar que el 14 de agosto, si mal no recuerdo, se cumplieron cinco años del cierre de la frontera colombo-venezolano. Ese cierre de la frontera se estableció junto con algunas acciones y medidas que deben ser objeto de un análisis muy serio. Se impusieron ocho distritos militares en el país y se borró la presencia de la institucionalidad civil en la frontera creando un nuevo orden fronterizo. Ese nuevo orden fronterizo le facilitó a los grupos irregulares la penetración tanto del lado del lado de Occidente, Zulia, Táchira, Apure, como del lado del oriente del país, en el Amazonas, y en el arco minero en el Estado Bolívar. El arco minero es parte de un despojo, de un saqueo sistemático en el que los grupos irregulares colombianos, como la FARC, que la llaman disidencia. Eso no es ninguna disidencia, eso fue una retaguardia programada en medio de todas las conversaciones que desarrollaron en ese acuerdo de paz, entre comillas, de La Habana. Eso ha sido un saqueo, pero adicionalmente, tú tienes la frontera. La presencia de Jolá en la isla de Margarita, la presencia de sectores del narcotráfico en toda la frontera y en Margarita, la presencia de los carteles mexicanos en el Zulia, en Apure, comprando fincas calladitos. Fulano vendió la finca, cuando tú averiguas. A mí me han llegado, yo estoy haciendo mi investigación sobre el caso. Están comprando grandes e importantes fincas por grandes e importantes cantidades que frente al tema de la paralización económica, que además se acentuó por la pandemia, hay una sobreoferta de bienes y activos en el país y en el mundo. Y entonces estos carteles están comprando y tú encuentras con que los carteles de la droga, los grupos irregulares, no son grupos en competencia, son grupos que se complementan, que actúan concertadamente, que están actuando coordinadamente en función de un conjunto de intereses, por un lado políticos y por otro lado económicos en el marco de la delincuencia transnacional. Nosotros desde la subcomisión de fronteras, que la preside la colega Gaby Arellano, y yo soy el vicepresidente, elaboramos un informe y lo presentamos en la plenaria justamente ahora cuando se cumplieron los cinco años. Todo el mundo debe recordar la cantidad de desplazamientos, la cantidad de ciudadanos colombianos que perdieron sus establecimientos, que fueron deportados, que fueron atropellados. Hay una constante violación de derechos humanos en la frontera. Los venezolanos que enfermos fuera de Venezuela han tratado de retornar a su casa para por lo menos compartir con su familia en el marco del afecto, del amor y en la enfermedad sin oportunidades de empleo fuera de Venezuela por la pandemia porque la economía mundial está paralizada. Bueno, han sido seriamente maltratados en esa frontera. En esa frontera hay un cuello de botella, una especie de embudo para impedir que los venezolanos puedan retornar y con la afirmación temeraria de Nicolás Maduro diciendo que son armas bioquímicas no es otra cosa que un discurso permisivo para que los funcionarios maltraten a los venezolanos tratando de entrar a su propio país. De manera que el tema de la frontera es un tema muy grueso, es un tema muy complicado. El nuevo orden fronterizo facilitó, el nuevo orden fronterizo impulsado por el régimen facilitó el desarrollo del delito y además no solo del saqueo mineral, del saqueo de negocios, del tráfico de todo tipo de drogas, etcétera, incrementó el tráfico de drogas, multiplicó la trata de personas, sino que además el nuevo orden fronterizo ha servido para incrementar toda la delincuencia transnacional fronteriza y adicionalmente para ir ensayando la multiplicación de laboratorios procesadores de droga en Venezuela, lo cual ya es un hecho, y para ir ensayando la siembra de la hoja de coca en territorio venezolano que comenzó por 18 hectáreas en el municipio de Jesús María ese prún del estado Zulia que estallía unos minutos de la frontera con Colombia. De manera que la situación fronteriza es sumamente delicada, es sumamente grave y es la amplia yo diría que la frontera Darwin un poco tú que eres un periodista que escribió grandes titulares yo diría que la frontera es una foto amplificada de la tragedia nacional es decir en el país hay un desastre hay una tragedia bueno la frontera es una tragedia es una fotografía amplificada de la tragedia nacional que vivimos los venezolanos. Ahora José Luis si esa presencia de grupos irregulares de narcotráfico no es atendida oportunamente ¿cuáles pueden ser las consecuencias a nivel del continente? Porque esa operación parece que va creciendo va aumentando su capacidad y por supuesto no hay forma en Venezuela por ejemplo de reducir esa presencia de controlar esa operación bueno porque la primera la primera gran el primer gran problema el primer gran problema que se deriva en esa cohabitación es que hay factores de las fuerzas armadas que le han facilitado armas a los grupos irregulares recientemente el presidente Iván Duque denunció el caso de la Arauca yo quiero decirte con mucha humildad pero con mucha propiedad que ese caso en el que le entregaron lanzagranadas a los grupos al ELN y la FARC nosotros lo habíamos denunciado en la comisión de frontera un mes antes del anuncio del presidente Iván Duque yo presenté esa denuncia esas armas fueron encontradas en el cementerio del Arauca 20 kilómetros de la frontera de Venezuela en el Arauca colombiano entonces tienes eso por un lado la combinación de algunos efectivos de las fuerzas armadas de Venezuela con los grupos irregulares facilitándole armas para imponerse con más fuerza en el territorio y por otro lado el control de cuánta negociación de cuánto negocio exista viene produciendo una especie de colonización de la delincuencia transnacional en la línea fronteriza y por supuesto la compra de tierras de fincas en algunos casos de manera agresiva y violenta en algunos casos te la compro o te la quito me la vendes o te la quito ha hecho que se vayan creando se vayan asentando factores delictivos en el control de la frontera y se vaya produciendo una colonización en el control de las áreas productivas de la industria del agro y de los factores vinculados también a la agroindustria de manera que estamos en presencia de una cosa sumamente delicada y eso no es un problema solo de los rizolanos es un problema que afecta a Colombia pero en la medida en que incrementan su poder económico político y militar grupos irregulares grupos terroristas el narcotráfico con el aval de fuerzas ocupacionales como los rusos los cubanos y los iraníes bueno estás en presencia de una combinación letal de una combinación peligrosa y de una combinación que tiene pretensiones de control de control político en el continente y de control militar de todos esos sectores antioxidantes y eso se convierte en una amenaza para la seguridad continental no solo para Venezuela no solo para Colombia no solo para Brasil en la medida en que el poderío de esos grupos se desarrolle en esa misma medida todas las costas de Estados Unidos también están en la misma bueno muchas gracias José Luis por favor nos queda un minuto de programa un mensaje final a la población venezolana gracias a ti bueno mira yo quiero decirle a los venezolanos que tenemos historia heroica que cuando hemos decidido salir a la calle a luchar por la libertad y la democracia lo hemos hecho que tenemos que prepararnos para eso y que el abandono la traición de la ruta acordada por el cese de la usurpación de algunos actores tendrán que explicarla frente al país y frente a la historia pero adicionalmente no podemos perder el norte no podemos perder la brújula y entender que en este momento tenemos que prepararnos en los próximos días para salir a la calle a defender la libertad y la democracia a rescatar el futuro de Venezuela un futuro de bienestar y de progreso Venezuela tiene las condiciones para eso tiene riqueza mineral tiene talento humano tiene inspiración histórica tiene disposición de trascendencia y desprendimiento las fuerzas políticas tenemos que elevar nuestro debate y concluirlo con el desarrollo de una estrategia creíble para el pueblo venezolano que permita que salgamos con emoción con la emoción tricolor con la emoción de nuestra historia libertaria a rescatar la libertad y la democracia para transformar de nuevo a Venezuela en un gran país en un país de prosperidad en un país de progreso y en un país de bienestar bueno de nuevo gracias José Luis y gracias a ustedes por la sintonía nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias gracias a todos Gracias.